¡Suscríbete al canal! Y se empata el juego a dos Allí la conexión de primera y segunda La pelota de Gidas en Redfield anota en carrera Barreto Y rápidamente recupera la ventaja la Guaira Allí la conexión se lanza Ascanio no le llega Viene anotando en carrera Acuña Y hasta la tercera Marchand Sencillo remolcador Para Wilson García Fuerte y en zona buena La conexión allí por parte de Mayora Va a anotar en carrera Rosario Mayora va para la segunda Y es un doble El batazo para Mayora Su tercer doble del año Allí el fly que va hacia atrás buscando la pelota Olmedo la bola arriba Arriba Y lejos Con ron solitario para Aguilar Y ahora Tiburones amplía su ventaja y gana 5 por 3 Allí el batazo hacia el jardín central La pelota cae de aquí Están mandando para la goma Serrano Viene el disparo Y anota en carrera El rolli por el medio del campo Allí le llega a Rocchio Se combina con García Y es out en segunda Yankee Así llega el out 27 El que le da la victoria a los Tiburones de la Guaira ¡Gracias!